En las instalaciones del Teatro Macedonio Alcalá se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2014 en su edición número 34, contando como país de honor a Colombia. Durante su participación, el director de la feria, Guillermo Quijas, comentó que este legado comenzó sin recursos pero con un gran entusiasmo durante los años 70's. Dijo que la filo es una celebración en donde participan los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y la sociedad organizada. Oaxaca recibe a una nutrida delegación que es reflejo y crisol del arte y la cultura del país que dio nacer entre otros a nuestros dos escritores homenajeados, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. De esta forma, la filo es también una celebración de la amistad, de la hermandad entre dos pueblos que han atravesado momentos complicados, pero que han salido adelante con tesón y esperanza. Es nuestro deseo que estas celebraciones se hagan extensivas a toda la sociedad que asistirá a algunos de los más de 200 eventos que a partir de hoy hasta el próximo 9 de noviembre se llevarán a cabo en diferentes espacios en toda la ciudad. Del primero al 9 de noviembre en espacios abiertos se realizarán diversas actividades en torno a la feria, tales como conciertos, conferencias, charlas con escritores y la vendimia de libros en la Alameda de León. Por su parte, el embajador de Colombia en México, José Robledo, señaló que este evento es una demostración de la hermandad entre ambos países. Por experiencia, llevo tres años largos como embajador y no hay en el mundo desde luego, pero en América Latina tampoco, un país que tenga una mayor sinergia, una mayor similitud, una mayor empatía que México con Colombia. Yo esto lo he dicho muchas veces y lo tengo. El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, señaló que como parte de las festividades de noviembre en Oaxaca se realizarán más de 400 eventos artísticos y culturales en diversas plazas de la capital. Puntualizó que este encuentro ha logrado constituirse como el punto de reunión en el ámbito literario. A partir de hoy y hasta el 9 de noviembre, una comitiva de más de 100 escritores, promotores de la cultura, ilustradores y músicos colombianos, quienes participarán en un extenso programa literario, además de ofrecer talleres para compartir sus experiencias con nuestras niñas, con nuestros niños y jóvenes. Durante estos nueve días, como aquí ya se ha señalado, la vida y la obra de los escritores Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y José Agustín, será un objeto de reconocimiento en esta Feria de las Letras, mediante una serie de conciertos y actividades literarias que buscarán hacer florecer la semilla plantada por estos tres grandes exponentes. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.